La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15 y 19 al 26 y 39 y 40 al 42. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús venía cansado del camino. Se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, Soy yo, el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde Él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en Él al oír su palabra. Y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana, donde queremos que realmente renueves tu vida en espíritu y verdad, como dice el Evangelio de hoy. Hemos escuchado el relato de la Samaritana, y ha sido de forma breve, pues el texto completo es mucho más largo, y lo escucharás hoy en la Santa Misa. Pero lo principal de este texto es el agua viva. Jesús es el agua viva, del cual no tendremos más sed. La Samaritana al inicio piensa que es esa sed humana, esa sed corporal, biológica, de agua H2O, pero Jesús viene a darnos otra agua, una que no está compuesta por H2O, una que está compuesta por espíritu y verdad, por amor y misericordia, por fe, por vida cristiana. Esa agua que nos alimenta cada día, nos fortalece, nos hidrata, incluso en medio de las dificultades. ¿Cuántas personas viven por allí, en medio de una cosa y otra, el yoga, la adivinación, la santería, esto, el otro? Digo, hermano, ¿por qué no terminas de buscar ya a Jesús, el único que va a llenar y va a saciar tu sed? Con Él no tendrás más sed, ni siquiera en las dificultades. Aunque camines por cañadas oscuras, Él te cuidará y te protegerá, con su vara y su callado, dice el salmista. La pregunta es, ¿qué estamos tomando? ¿Qué estamos bebiendo? Porque así como sucede que en muchas ocasiones reemplazamos el agua por refrescos, los cuales no nos hidratan bien y no nos hacen bien desde el punto de vista de salud, igualmente en nuestra vida estamos tomando refrescos, gaseosas, cuando la verdadera agua viva la tiene Jesús, el Hijo de Dios, el que te ama y ha sido capaz de dar su vida por la salvación de todos. Hoy como meta en este tiempo cuaresmal como reto, te invito a pedirle a Dios por tu sed y la sed que tiene el mundo entero de Dios. Invita a otro, dile, acompáñame a orar unos segundos y pidamos juntos a Dios por la sed que hay, sed espiritual. No olvides colocar en las redes sociales y en tus estados de whatsapp los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.